Tendencia Mundial Y suscríbete, esta noticia empieza así Queridos amigos de El Salvador y todo el mundo Que logran mirarnos a través de sus pantallas Esta semana la terminamos informándoles Y dando una lección a los países que aún cierran sus ojos Ante tanta injusticia a su población Las autoridades salvadoreñas cumplen con su deber de esta manera Esta mujer que se ve en imágenes Responde al nombre de Patricia Andrea Santamaría López Alias Slappy Es una homegirl de la pandilla 18R Que acechaba a los habitantes de la urbanización Jardines de Madre Tierra en Apopa Hoy saldría en libertad Luego de cumplir una condena por extorsión agravada Y bueno, así se ha hecho Ha salido en libertad Pero fue capturada minutos después para volver a cumplir por sus actos Esta pandillera era la encargada de exigir Y amenazar Hacía cumplir las extorsiones a camiones repartidores Vendedores de verduras Vendedores ambulantes Y todo aquel ciudadano que tenía intención de salir adelante de manera honrada Además, entre sus funciones Les comunicaba al resto de pandilleros Si alguna persona no cumplía o no eran de la zona Para que ellos terminen con sus vidas Y ocultaran los cuerpos Ella actualmente es compañera de vida de un reconocido pandillero Quien ya está recluido en el penal de máxima seguridad Y donde no volverá a ver la luz del sol Y mucho menos causar daño alguno Enfrentará un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas Y volverá a su celda en el penal de Santa Ana Agradecemos esa libertad que nos suscribe Y la confianza que nos tienen Es que gracias a ustedes se logró estas importantes capturas A través de las redes sociales fueron denunciados casos de hurtos en diferentes zonas de San Marcos Por lo que de inmediato la Policía Nacional Civil Se puso en acción para ejecutar diversas acciones Y así contrarrestar estos casos De la misma manera, agradecemos el trabajo de inteligencia policial Quienes fueron los que identificaron a dos responsables Se trata de Steven Eduardo Corea Sorto Alias Zorrito Se desempeñaba como homeboy de la pandilla 18S Y además se dedicaba a distribuir droga en la colonia El Tránsito Donde delinquía Será procesado inmediatamente por Hurto y agrupaciones ilícitas Mientras se investigan todos sus crímenes El otro delincuente capturado es Mario Manuel Alfaro González Alias Chuco De la MS-13 Este sujeto Fue capturado en las cercanías del punto de microbuses Ruta 11C Ubicado en la zona baja de San Marcos Donde robaba las pertenencias de sus víctimas No permitiremos que nadie vuelva a arrebatar los bienes de la población Pasarán durante años en la cárcel Para pagar por cada delito cometido Como Estado encargamos Y confiamos en la correcta policía Quienes a su vez Se encuentran responsabilizados De mantener el compromiso de responder a los salvadoreños Ante las denuncias Un duro golpe a la delincuencia se dio Continuamos trabajando en guerra contra las pandillas Para tener un El Salvador seguro Esta vez se capturó a el terrorista José Noel Romero Hernández Alias Bad Boy Era el corredor del programa Schulton De la MS-13 Un corredor es un terrorista que ha ordenado y provocado El deceso de la vida humana Extorsiones Y otros delitos para la pandilla Otra de sus funciones dentro de esta estructura Era coordinar delitos con los palabreros de las comunidades Alias Bad Boy Era uno de los terroristas más buscados en todo el país En su contra pesan nueve órdenes judiciales por Haber terminado con la vida de muchas personas Y organizaciones terroristas También Proposición y conspiración En contra de distintas personas Organizaciones terroristas como tal Proposición y conspiración de actos contra el pudor Privación de libertad Tráfico ilícito Y organizaciones terroristas Intento de homicidio Y organizaciones terroristas Este delincuente También era conocido con los alias de Mosaico Pez Sol Siete Sombra O Chino Lo capturamos a través de un operativo de inteligencia Ejecutado entre las áreas rurales De California y Santa Elena En Usulután Para estos criminales Fue creado el SECOT Para que se les corten a las alas Ante tanta pérdida de la juventud Y los ciudadanos vean que un cambio es posible Siempre y cuando se corte todo mal desde la raíz Nunca más volverá a poner un pie en las calles Con esta publicación Confirmo que no solo la Policía Nacional Civil Se encuentra trabajando por la seguridad de nuestra población Sino que las fuerzas armadas y especiales También se encuentran en nuestras calles Para que en conjunto tengamos el mejor resultado Y aquí queda evidenciado Tras una operación de nuestras fuerzas especiales Capturamos al Bad Boy Corredor de programa de la MS-13 En la zona norte del departamento Usulután Es reclamado por la justicia Por múltiples homicidios y extorsiones El director general Y comisionado general de la Policía Nacional Civil Mauricio Arriaza Chicas publicó lo siguiente respecto a la captura anterior Siguen cayendo en esta guerra contra las pandillas Aquellos que ordenaban el derramamiento de sangre del pueblo Seguimos cumpliendo la orden del señor presidente Nayib Bukele Que no quede ni uno solo sin pagar sus atroces delitos cometidos El ministro Gustavo Villatoro A través de sus redes sociales Comunica una nueva captura por parte de la Policía Nacional Civil Y la Fuerza Armada Se cumplió con la necesidad de justicia del pueblo Esta vez capturamos a dos almas de la muerte Sabiendo que son parásitos extraídos de nuestra sociedad Y que ahora irán al lugar donde pertenecen La prisión Se trata de Moisés Salvador Martínez Pérez Alias El Cuñado Y Salvador Ernesto Ventura Pérez Alias Furioso Ambos miembros de la estructura MS-13 Y de acuerdo con la información de investigación de nuestra Policía Nacional Civil Serán procesados por los delitos de Agrupaciones ilícitas Haber terminado con la vida de varias personas Y extorsión Estos pandilleros Pasarán el resto de su vida En una celda Donde no volverán a ver la luz del día Y reiteramos que esta guerra contra las pandillas Sigue hasta capturar Al último terrorista En la colonia Bellavista En la Unión Capturamos a un malhechor Tiene como nombre Wilfredo Antonio Mendoza Alias Seco Pandillero de la MS-13 En su desesperación por escapar de la guerra contra las pandillas Intentó ocultarse un tatuaje que lo vincula con la MS Pero fue en vano Sus registros y los malos diseños lo pusieron en total evidencia Ahora enfrentará a la justicia por agrupaciones ilícitas Y no causará más daño a la población El SECOT tiene un lugar esperándolo Me gusta este tipo de noticias Cuando se ejerce la justicia Frente a las pandillas delincuenciales Que atemorizaron por tanto a nuestro país En esta oportunidad Se trata de Carlos Daniel Nolasco Pleites Alias Grillo o Chaneque Se desarrollaba como homeboy de la MS-13 Este delincuente por años Se dedicó a exigir dinero a los habitantes Y pequeños comerciantes del Cantón San Nicolás De Monte San Juan en Cuscatlán Tiene antecedentes por extorsión agravada Además Participó en el deceso intencional de un menor de edad Y eso no tiene perdón Hoy mismo Sus días de amenazar a los salvadoreños se terminaron Irá a la cárcel donde estará con el resto de terroristas Que causaron daño a la población Para pagar cada gota de sangre que pasó por sus manos Nosotros seguimos debilitando el programa Shulton de la MS-13 Hace unas horas capturamos a otro corredor de clica Responde al nombre de José Armando Orellana Polio Alias Ruco o Popeye Un corredor de clica Que es el encargado de coordinar los delitos Que cometían los palabreros en las comunidades Por ejemplo El corredor de clica podía ordenar A los palabreros recolectar 200 dólares quincenales por comunidad Es ahí donde el palabrero extorsionaba a los comerciantes a través de los homeboys Junto a él fue detenido Carlos Alberto Pérez Vázquez Alias Atrevido, Rango o Zancudo Ambos formaban parte de un grupo armado de la MS-13 Que delinquían en las comunidades rurales de Tecapán, Osatlan y San Francisco Javier, Usulután Estas detenciones se realizaron tras operativo ejecutado por nuestras fuerzas especiales Junto a la división élite contra el crimen organizado Serán procesados por los múltiples crímenes que han cometido durante años El Secot les espera Hemos llegado al final de la información de estas noticias Yo soy tu amigo Wilson Valencia Y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias Regálame un like si te ha ayudado Nos vemos Que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal!